Bien, voy a hacer una batería de preguntas muy rápidas y creo que importantes en la España de hoy. A los tres, ¿creéis que sirve para algo el Ministerio de Sanidad en España? Y si es que sí, quien esté en el gobierno, y si es que sí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad a partir de ahora? Yo sigo dejando que soy... No, no, el que quiera, el que quiera. Rafa. Si queréis, de una comunidad periférica, evidentemente el Ministerio de Sanidad tiene un rol, y tiene un rol imprescindible. Lo que quizá también es cierto es que no es el rol que está cumpliendo actualmente. No actualmente hablamos de este periodo, del último periodo, sino el rol al que el marco jurídico actual le permite tener. El modelo incluso de decisión del Consejo Interterritorial no permite que las decisiones de este órgano máximo sean vinculantes y permitan claramente organizar y vertebrar decisiones claves para todo el territorio. Es claramente insuficiente, más allá de que incluso las comunidades, muchas veces las comunidades tenemos la sensación de que esa lejanía física va mucho más allá y que es una lejanía a la hora de tener una presencia en las decisiones y de contar de forma igual. Lo fundamental desde el punto de vista del análisis es que el Ministerio tiene un rol, y sobre todo debería tener un rol, y mejores mecanismos de marco decisional. Hablemos de modelos más federados a la hora de tomar decisiones, ponderados, en los que ese Consejo permita que se tomen decisiones que vinculen y que nos obliguen a las comunidades, a todos, de alguna manera, a cumplir y a llegar a acuerdos y que eso no se convierta simplemente en un ping-pong político. Muy bien, muchas gracias. El marco general que serviría de marco a las comunidades autónomas es algo que se espera de un Ministerio de Sanidad. Javier, ¿el aseguramiento privado necesita el Ministerio o lo quitamos o qué hace? Bueno, yo probablemente soy el que igual tengo menos que decir en relación a este asunto, y hablo más como ciudadano que como otra cosa. Pero la verdad es que yo diría que, bueno, después de oír los comentarios de los ponentes, creo que todos participamos de la necesidad de hacer cosas en el sistema sanitario. En el sistema sanitario hay que promover cambios, porque la población cambia, las circunstancias cambian, tenemos un sistema que está diseñado de acuerdo a principios y a necesidades que eran del pasado, y probablemente los cambios que hemos tenido en el sistema sanitario durante estos últimos años no han sido suficientes como para poder hacer frente a todos esos nuevos retos. Desde el punto de vista de la empresa, pues hombre, cuando te enfrentas a ese tipo de retos, pues tienes que poner en marcha un proyecto de transformación, y ese proyecto de transformación requiere dos cosas. Requiere liderazgo y requiere gestión. Y da un poco la sensación que si esto lo asimilamos a como funcionan las empresas, pues yo creo que al Ministerio de Sanidad le tendría que corresponder el liderazgo, y a las comunidades autónomas le debería corresponder la gestión. Y la verdad es que hay cosas que sorprenden mucho. Sorprende, desde luego, sorprende ese reparto de roles entre liderazgo y gestión, que a veces no está tan claro, porque luego eso redunda en problemas de coordinación y en problemas de efectividad en todos estos procesos de transformación. Y desde luego llama la atención, yo estoy muy de acuerdo con el proceso de toma de decisiones. Hay un órgano que se llama el Consejo Interterritorial, que eso parece que es como el Consejo de Administración del Sistema Nacional de Salud, donde se reúnen todos los stakeholders, todos los que participan de aquello, hablan de cosas, llegan a acuerdos, y luego no se hacen, o luego cada uno hace lo que le parece más conveniente. En una compañía, si tienes una estructura territorial, pues oye, reúnes a los directores de zona o los directores territoriales, llegas a acuerdos y luego hacen cosas, se ejecutan. Yo creo que todas estas cosas hay que probablemente revisarlas, porque si no vamos a enfrentarnos a problemas muy serios y necesitamos tener las herramientas, los instrumentos, para garantizar que esos cambios se pueden acometer con efectividad. Y yo creo que ahí, creo que hay cosas que faltan. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí somos un poquito demasiado polaroid en estos momentos. Estamos demasiado en lo viejo. Jesús, hay pacto de Estado en Madrid, entonces va a haber 17 pactos de Estado. Bueno, porque de eso se acusa muy a menudo. Sí, yo te podría primero decir que me han aconsejado siempre, desde pequeñito, no criticar al ausente, y a lo mejor tenía que estar aquí el ministro de Sanidad para que te pudiera contestar con eficacia y con rigor a esa pregunta. Aquí lo único que hacemos nosotros es dar nuestra opinión y hacer una crítica que yo espero que siempre sea constructiva. Por supuesto, no voy a evadir a esa pregunta. 17. Bueno, creo que hay 19 calendarios de vacunación. Espero que no haya 17 pactos y ojalá que se empiece por alguno. No tengo ningún inconveniente en que el primer pacto fuera de la Comunidad Valenciana o el de la Comunidad Catalana, y yo felicitaría por haber sido inteligente si llegara a ese pacto, que desde luego es necesario, fundamental e imprescindible, y no conozco ninguna razón por la que no haya ese pacto. Pero alguien tiene que empezar. Esto es como con atención a las personas que viven en situación irregular. Alguien tenía que empezar. Bueno, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Enseñándome al tema de tu pregunta. Yo creo que ha estado muy bien contestada por los dos. Es decir, lo bueno de ser el último es que cojo todo lo que digáis. No, se ha dicho liderazgo y gestión. Y yo creo que eso es muy importante. Se ha dicho Consejo Interterritorial de la Sanidad Española. Pues que sea de verdad y que, por supuesto, antes lo decía cuando yo era un humilde profesor y ahora que soy un humilde consejero, pues digo lo mismo, creo que se deben de tomar las decisiones y que se tienen que respetar las mayorías, evidentemente. Pero lo que no puede hacer tampoco un consejero es porque que se haya tomado una decisión en el Consejo Interterritorial, pongo ejemplo, de la vacuna de la varicera, para mí fue una gran satisfacción estar en mi primer Consejo Interterritorial y ver que se consiguió por consenso y después, cuando llegas a la rueda de prensa, decir que no estás de acuerdo con las decisiones. Me parece que nosotros somos los primeros que estamos un poco ensuciando la imagen de ese Consejo Interterritorial. Hay que aceptar las decisiones, claro que sí. Pero, desde luego, preguntas que si es necesario el Ministerio. Yo creo que sí, que es fundamental, que esa labor de coordinación tiene que hacerla alguien. Alguien tiene que verar por unos artículos que hay en la Constitución Española que yo siempre recuerdo que dice que todos los españoles somos iguales. Seamos de la calidad de sexo, de donde vivamos, de donde la normación, somos todos iguales. Y que si ya eso yo leo una ley que creo recordar que del año 2003, de igualdad y de equidad, pues alguien tendrá que intentar coordinar para que no haya desigualdades en las comunidades. Y esas desigualdades existen porque en cada comunidad existe una Consejería de Sanidad que plantea las cosas de forma diferente, aunque el objetivo sea el común, que es la salud y el bienestar de los ciudadanos. Y, por supuesto, que tiene que estar. Yo siempre defenderé esa central de compras, por ejemplo, o alguien que tenga que negociar los precios de referencia. En definitiva, yo como español no podría vivir sin el Ministerio y como consejero me parece que a mí me va a ayudar muchísimo este Ministerio o el que venga con toda seguridad, al menos en el tiempo que pueda estar como consejero. Muy bien, muchas gracias. Parece que quieren un Ministerio. Bien. Otra cosa que surge en las tres presentaciones, que es donde hay mucha coincidencia, todos estáis activando... Primero habéis mirado todos hacia adelante y ninguno hacia atrás, cosa que se agradece porque, si no, el país se pasa demasiado tiempo llorando y quejándose de la infrafinanciación del sector, etcétera, que es evidente, pero obviamente hay que ya pasar a cómo se pasan las soluciones. Y todos habéis mencionado toda una batería de soluciones. Y de ahí van surgiendo, pues obviamente, algunos comos, que están empezando en unos sitios y en otros sitios ya llevan caminando. Todo el empuje tecnológico para hacer más en casa, controlar las cosas más en primaria, etcétera. Empezar a pagar por resultados, tanto en la privada como en la pública. Ahí ya se está iniciando un camino bastante interesante en España. Como decís, el movimiento de cronicidad en España está más avanzado que en muchos otros países. Habéis hablado también de hacer la prevención, lo que dicen unos, la prevención en serio, porque no estoy seguro si hemos hecho la prevención en serio. Por lo tanto, en tecnologías, sabemos prácticamente cómo hacer todas esas cosas. La pregunta es, ¿por qué nos está transformando el modelo? ¿Por qué el modelo sigue absolutamente empantanado tanto el público como el privado, en el modelo asistencial que tenemos, diseñado hace 40 o 50 años? Y está absolutamente inmóvil en ese, a pesar de que ha aparecido, yo diría, todo este arsenal de posibilidades de gestión que nos permiten realmente hacer una transformación más evidente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que habría que mover para no seguir empantanados? Si te parece, puedo empezar. Si, empieza tú. Sí, gracias. Porque si no, vas a estar haciendo siempre la maniobra. Claro, y me voy a tener que aprovechar de lo que digan. Sí, no. Resistencia al cambio. También podría sobrar de los tres minutos. Yo creo que tenemos que aceptar esa fotografía por la ley que dices. A nuestros hijos también nos cuesta cambiar, a nosotros nos cuesta cambiar. Es la resistencia al cambio. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que tener paciencia y hay que creer en lo que se hace. Nosotros, nuestra consejería, creemos que sí es posible cambiar el modelo existencial sin olvidar el pasado. Dices que miramos hacia adelante. Pues sí, es verdad que yo, como consejero, quiero mirar hacia adelante, pero de reojo quiero recordar el pasado. Porque los errores del pasado son los que me pueden hacer evitar los errores del futuro. Nosotros queremos potenciar esa atención primaria. Y vamos a potenciar esa atención primaria con los profesionales. Fundamentalmente con los profesionales. Pero empoderando de forma claramente. Esa palabra que a mí no me gusta, la de empoderar. Porque, pues no sé, creo que tenemos palabras tan bonitas como la educación para la salud, como la toma de decisiones por parte de los pacientes. Está aquí la presidenta, además de la Sociedad Española de Educación para la Salud. Sabe que llevo años creyendo en eso. Al paciente hay que explicarle. Pero no hay que soltarle. Hay que explicarle. Hay que estar con él. Tiene que saber, Manuel, por qué lleva esas gafas y qué concentración de oxígeno lleva. Y el señor de la ostomía tiene que saber y decidir él cómo ponerse, a dónde le hagan el agujero. No es el cirujano el que debe decidir dónde está el agujero. Nosotros en la universidad formamos a los expertos en estomoterapia. Es el profesional de enfermería capacitado para ello con el paciente que es el que va a llevar el orificio dentro de su vida que tiene que saber dónde va a llevar la ropa interior o qué va a hacer o la mujer que tenga que decidir su estética. Eso es empoderar. Eso es educar al paciente. Educar al paciente no es explicarle que están los islotes del Angerhans. No, explicarle al paciente es empoderarles, explicarle qué es la diabetes, cómo él puede tomar decisiones para modificar su vida y qué puede hacer para modificar una dosis de insulina en un momento necesario porque tiene, gracias a las CICS, por ejemplo, pues un programa que podría tener donde meter todo lo que está tomando durante todo el día, la cerveza, lo que podamos tomar aquí ahora y además meter su índice glucémico y ese programa le puede estar diciendo y aconsejando siempre que antes le ha educado un profesional sanitario. Nosotros creemos que eso es importante, creemos que es fundamental que esa atención domiciliaria que he dicho antes sea el profesional de enfermería el que vaya al domicilio y a explicarle a los familiares. Creo que el paciente que es dado de alta y que tiene que tener una continuidad asistencial, esa educación para la salud debe de empezar en el propio hospital y por supuesto que soy un gran enamorado de las CICS y de los iPhone 6, 9 y 10, pero hay un tema importante en las técnicas de información modernas. Es la utilidad versus usabilidad. No nos confundamos, por favor. Esto puede ser muy útil para mí, pero para mi suegro no es usable aunque le haga ese regalo porque no sabe utilizarlo y ahí está la enseñanza que podemos hacer los profesionales a todos los pacientes. pero yo sigo con la pregunta de los otros dos es decir, Jesús está diciendo paciencia, etc. Lo que pasa es que Polaroid no tuvo la oportunidad de ser paciente, ¿de acuerdo? o desapareces. Eso puede pasar al sector privado, al sector público, es decir, ¿hasta cuándo uno puede estar empantanado y diciendo voy a seguir más o menos igual con algunos márgenes? Javier. Bueno, yo creo que medir los tiempos de eso es difícil. Algunos tratan de hacerlo, es decir, ¿cómo de lejos estás de una situación verdaderamente crítica? ¿Hasta dónde puedes resistir? Aguantar el status quo que tienes haciendo, digamos, cambios un poco de maquillaje, si quieres llamarlo así. Pues bueno, yo creo que eso depende fundamentalmente, depende de los países, no todos los países funcionan igual, pero algunas cosas que más o menos hay parece un cierto consenso entre los autores es que dicen, bueno, depende de lo que crezca la economía de un país, si un país crece mucho, pues este problema del que estamos hablando se difumina bastante y por lo tanto, pues bueno, épocas de volanza económica, crecimientos del gasto sanitario elevados, y bueno, se pueden ir sosteniendo sin necesidad de hacer grandes transformaciones. Aquí, en este país, hemos vivido esas épocas, hemos vivido esas épocas, ahora no, ahora es distinto, y por lo tanto, pues eso. Luego, la otra cosa es la estructura poblacional, esto que yo llamaba antes la tasa de dependencia, es decir, qué proporción hay entre personas mayores y personas jóvenes, personas activas, personas pasivas, esto va a condicionar mucho, cómo de cerca se está a una situación, digamos, más extrema, más límite. Y luego hay otra tercera cosa que a mí me parece clave en todo esto, que es el consenso político sobre las reformas. Es decir, es muy difícil hacer reformas en un campo de batalla. Es muy difícil. Entonces, o hay consenso político sobre las reformas que se quiere hacer, o yo comprendo que se sea muy conservador, porque es muy difícil animarse a hacer cosas cuando cada movimiento que vas a hacer va a ser respondido con un ataque no constructivo. Entonces, yo creo que ahí hemos generado durante todos estos años un ambiente poco propicio al cambio, poco propicio a la transformación. Y yo creo que esto hay que repensárselo bien, porque es verdad que se puede aguantar, se puede resistir, hay gente que pasa los cuatro años de la legislatura con maquillaje y, bueno, va para adelante, pero, claro, desde una perspectiva un poco global no parece muy responsable, porque esto cada vez se va a ir poniendo más complicado. Las transformaciones o las evoluciones del sistema sanitario en los próximos diez años van a ser mucho más rápidas que en los últimos cincuenta. Y eso hay que ser consciente y hay que saber que hay que hacer cosas. Es decir, el no hacer nada no es una opción, la inacción no es una opción o no debería ser una opción, pero tiene que haber consenso político. Si no hay consenso político, porque además las reformas del sistema sanitario tienen periodos de implantación que van más allá del horizonte de una legislatura. Entonces, si no hay ese consenso es difícil que la implementación de la transformación sea verdaderamente efectiva. Rafa. Este asunto de los pactos voy a hacer regala de mi juventud. Yo los pactos los he oído hablar desde que... Pero yo los únicos pactos que conozco los estudié en Historia de España. Ni siquiera los he vivido que son los pactos de la Moncloa. Es decir, me parece muy interesante que hablemos de los pactos políticos como la solución, pero vamos, que ni están y yo creo que ni se les espera. Quizá lo que... El cambio de vuelta que hemos podido vivir en los últimos años desde el punto de vista de cuál es la necesidad, la obligatoria necesidad de hacer algo diferente porque las barreras están ahí y porque los cambios tienen que llegar. Quizá no esté esperando que ojalá llegaran, sino en involucrar a un nuevo actor en el ámbito de la decisión política que es el ciudadano de forma directa. No de forma directa porque hagamos referéndums cada cuarto de hora para cada cuestión, sino porque podemos dotarnos de marcos legislativos en los que en el caso de la salud los ciudadanos a través de los municipios de órganos de representación más granular, más cercanos a sus ámbitos de vida más cotidianos, pueden participar en las decisiones políticas y de salud que más les preocupan. Si llegamos a un acuerdo para la utilización de este gimnasio municipal para la rehabilitación cardíaca, si me interesa que mi centro de salud invierta en una enfermera para la actividad de el acompañamiento de los programas que podemos poner en marcha para caminar juntos en los pequeños pueblos, pero que la ciudadanía de alguna manera expresa sus preferencias a través de formas normalizadas y más granulares. Es el incorporar de forma real a este actor y no a través de órganos de representación, quizá los que hemos tenido hasta ahora, consejos de pacientes, a través de fórmulas muy encorsetadas en las que al final tenemos o hemos dotado a la ciudadanía de muy poco margen para decir realmente lo que le interesa. Dar ese salto, buscar el pacto, un pacto pero con la ciudadanía y no grandes pactos sino pequeños pactos cotidianos en cada elemento donde se ejecutan las políticas de salud, de salud pública, de salud asistencial, yo creo que sería algo realmente innovador y algo en lo que no hay que esperar a que no se pongan de acuerdo a lo mejor los grandes líderes sino que se pongan de acuerdo los representantes de la coordinación del centro de salud que tienen que tener más poder y más capacidad para tomar decisiones el concejal que tiene que tener información de salud pública para saber si las aguas y los centros turísticos de su municipio están cumpliendo realmente la normativa y no están en riesgo es decir que la ciudadanía que los representantes naturales tengan información y tengan capacidad de decisión para hacer pactos pero pequeños pactos cotidianos eso no lo hemos explorado tanto y quizá tendríamos más oportunidades que hasta ahora no hemos tenido y no tendríamos que esperar a lo mejor a grandes movimientos políticos yo creo que si hay mucho margen de maniobra eso no está muy explorado sin embargo hay algunas cosas que se pueden hacer localmente que es lo que has dicho no de abajo arriba entonces mi siguiente pregunta es de arriba abajo hay algunas cosas como lo que se ha hecho bien y era casi un pacto el tabaco que ha sido un exitazo de pluralidad en España yo creo que es importante sin embargo nos hemos parado ahí entonces la pregunta es uno de los probablemente el reto de salud más importante que sabemos que tenemos los próximos 10 años es la obesidad y obesidad quiere decir más cardiovascular más cáncer y más diabetes hay un debate en otros países cómo es posible cómo es posible que el sector salud en su globalidad piense que es justo ser el receptor de algo que se crea fuera por varias industrias en este caso antes era la industria del tabaco y ahora lo que estoy hablando es la industria agroalimentaria las digamos las colas etcétera entonces la pregunta es ¿qué creéis cómo creéis que hay que avanzar para no estar simplemente en el lado receptor de un montón de pacientes que vienen con un montón de problemas cuando deberíamos de haber actuado antes pero que no es solo nuestra tarea actuar antes sino hay que involucrar en este caso a la industria agroalimentaria etcétera en su sentido amplio que es masiva es internacional etcétera porque si no no vamos a poder hacer lo que decía Jesús yo lo veo muy difícil que podamos ejercer la educación sanitaria al final cuando ya está todo predeterminado y eso ya sé que no interesa mucho a muchas personas que igual están gestionando los cuidados y los sistemas de salud pero obviamente como padres abuelos tíos etcétera ahí tenemos un problema enorme en relación a nuestras familias y hemos aceptado un modelo y lo digo así hemos aceptado un modelo en el que está bien que se estén creando una serie de condiciones que son muy malas para por desgrado los jóvenes y los niños la pregunta es que creéis que hay que hacer a ese nivel muy bien bueno yo creo que hay mucho margen de maniobra desde mi punto de vista y siguiendo un poco en la dirección que comentaba antes esto tiene mucho que ver con no solo con la involucración del ciudadano sino con la involucración de los distintos estamentos dentro de dentro de la sociedad de la sociedad civil desde luego hay factores educativos pero hay toda una tendencia social en la que todos sabemos que ahora en esta época se consumen cerca de 500 calorías más al día que lo que se consumían en los años 70 por ejemplo pero hay un problema económico también y yo recuerdo en una conversación que tenía con una aseguradora norteamericana muy importante me decía mira tenemos un problema porque nosotros queremos fomentar hábitos de vida saludable entre nuestros asegurados pero hay un problema económico muy serio y es que la comida procesada no ha dejado de bajar de precio y sin embargo las frutas y verduras son cada día más caras de modo que cuando cuando un cliente nuestro va a un supermercado la opción de cesta de la compra entre comida sana y comida no tan sana tiene una repercusión sobre la cartera que es importante y se estaban planteando incentivar incluso económicamente con cheques a la gente que hiciese una compra saludable pero luego hay motivaciones también muy de corto plazo en la población porque por ejemplo en España y hablo de una encuesta que ha hecho Eroski hace muy poco y que publicaba pues que el noventa y muchos por ciento de la población que acude a sus supermercados es perfectamente consciente que tiene que hacer una compra de productos saludables y en España no tenemos tanta diferencia entre el precio de la fruta y verdura y el precio de otras comidas procesadas por lo tanto creo que ahí tenemos una situación de ventaja en ese sentido respecto a otros países pero menos de la mitad hacia una compra saludable porque hay factores de motivación muy de corto y yo creo que aquí hay muchos factores desde el punto de vista del sector privado yo creo que nosotros el esfuerzo lo estamos haciendo con las empresas las empresas es un centro muy relevante de aportación de innovación en el mundo sanitario a las empresas les interesa tener empleados sanos eso es rentable y promover hábitos de vida saludables y hay tecnologías hay softwares hay capacidad de poder enrolar a los empleados motivar a los empleados incluso con incentivos hasta económicos ojo para adherirse a determinadas prácticas saludables que tienen que ver con la nutrición pero tienen que ver con la actividad física que tienen que ver con hábitos generales de vida saludable alcohol tabaco en fin este tipo de cosas promocionados desde la propia compañía y esto en un paquete de aseguramiento sanitario hábitos de vida saludable etcétera etcétera pues a la compañía le va bien le sale bien y el empleado tiene motivaciones adicionales para hacerlo esto se hace en otros países ha habido avances significativos y creo que ahí hay un campo de acción importante en este caso es del sector privado desde luego desde las administraciones públicas entiendo que el campo es todavía mucho mayor gracias yo añado eso que en España está subiendo el precio de aceite de oliva cosa que es interesante y paradójico sí sobre esto añadir porque creo que lo planteé señora Clara esto además tiene un clarísimo impacto en la equidad el acceso por ejemplo a alimentos saludables no solamente tiene un impacto donde más lo podemos encontrar en el caso de resultados en diabetes es en la población que tiene acceso a menos recursos es decir la brecha que genera en cuanto a determinante de aparición de enfermedad en el futuro es aún más marcada en el caso de personas o familias con bajos ingresos esto creo que es algo que evidentemente hay que intervenir para corregir no solamente por una cuestión de demanda social sino por una cuestión de equidad política hay que hacer esa intervención y lo que sí que quería llamar la atención es sobre la sensibilidad de la ciudadanía para el asumir este tipo de condiciones de la ciudadanía por un lado y de las empresas por otro yo no sé si ustedes hay en YouTube un vídeo si lo ponen es una entrevista que le hace un famoso periodista británico en la BBC al CEO de Coca-Cola en directo y es una entrevista muy divertida porque básicamente le muestra la cantidad de sobrecitos de Coca-Cola que tiene un vaso de Coca-Cola de los que se llevan al cine cuando uno lo ve se queda realmente impresionado por la cantidad de azúcar que tiene el producto nos parece tan normal pero eso es lo que nos vamos a beber esta noche cuando salgamos de aquí nos vayamos a ver una película un vaso de Coca-Cola con una cantidad de azúcar la gente que está en las redes la gente que conoce estas cosas entiende perfectamente que esto se tiene que regular esa cantidad de falta de regulación en elementos claves para la salud es algo que yo entiendo incluso que las propias empresas que tienen probablemente preparados productos mucho más saludables y que a lo mejor simplemente porque no hay un estímulo porque no hay una necesidad regulatoria porque al final aquí si seguimos vendiendo perfectamente bien y sigue habiendo la demanda de lo que hay pues para qué vamos a innovar para qué vamos a incorporar nuevos productos pueden perderse este estímulo para incorporar novedad e innovación a sus productos desde luego tanto por motivos de sensibilidad social que aceptarían medidas de este tipo como fue lo del tabaco que acuérdense ustedes con el tabaco el revuelo que se montó y al final hoy por suerte y como casi en todos los países del mundo ya no es un debate absolutamente superado y olvidado no se fuma y ya está y ya está y lo mismo puede suceder con medidas relacionadas con la regulación o con la intervención en determinados productos agroalimentarios tendremos un poco de lío tendremos pero al final se aceptará y se asumirá como algo normal porque no podemos permitirnos que dentro de 20 o 30 años tengamos una población marcada por eso y sobre todo una población marcada por la enfermedad y marcada por la desigualdad y por ser además el grupo de menos recursos dentro de la pirámide social Muy bien gracias ¿Algún comentario más? Sí, bueno utilizar mis tres minutos para decirte que lo vas a tener fácil con las conclusiones porque ves que estamos exactamente de acuerdo prácticamente en todo suscribo todo lo que has dicho hay que ser valientes y hay que normalizar y eso se tiene que hacer como ocurrió con el tabaco Sí quiero aprovechar 30 segundos de mi tiempo para decir que Diego ha dicho algo muy importante que quiero subrayar un consenso político es un pacto o yo por lo menos entiendo que un consenso político es parte de ese pacto que mi presidenta defiende y que yo estoy intentando poner en marcha que la inacción no es una opción clarísimamente eso lo subrayo al 100% la inacción no es una opción nunca en ninguna parte de la vida y bueno estando de acuerdo en los micropactos en los pactos de los ciudadanos desde abajo que por supuesto está dentro de mi mente no como consejero sino como enfermero como médico o algo que he defendido como catedrático de educación para la salud si quiero subrayarles a todos y unirlo con la obesidad en esta pregunta que haces que esto solo tampoco funciona unido al profesional unido al profesional que sabe y que dirige esos programas sí digo lo de solo porque yo tuve la suerte de formarme en educación para la salud en la etapa de mi vida con la industria María Antonia Modolo que mucha de la gente que hay aquí seguramente que la conocerá en Italia en Perugia y esto se intentó hacer de forma sola coordinada y cuando empezó a funcionar es con esa forma coordinada con los ciudadanos y con los profesionales puede ser un ejemplo de la obesidad yo voy a ir más allá estamos hablando del 30% de los niños españoles que tienen problemas de sobrepeso incluso obesidad niños pequeños y estamos hablando de una enfermedad cardiovascular es que quizás no estamos explicando bien a la sociedad que la obesidad es una enfermedad cardiovascular que la obesidad hoy ya no se habla solo de obesidad en el mundo científico y clínico sino que se habla de diabetes y que ese concepto está aceptado por los expertos en todo el mundo y diabetes significa diabetes y obesidad porque llevábamos muchos años diciendo y Juan Blanco lo recordará cuando estábamos trabajando formando a los primeros profesionales de la atención primaria enfermeros en diabetes con nuestro primer mensaje la diabetes se puede prevenir y nos decían que era una barbaridad nos estábamos refiriendo al 85% de los diabéticos 90 que son diabéticos tipo 2 que tienen que ver con todo lo que se ha dicho aquí por eso no quiero abundar en más porque estoy totalmente de acuerdo sobre alimentación pero nos ha faltado el ejercicio físico nos ha faltado ese sedentarismo nos ha faltado esa televisión que nos atrae esas tics de las que estábamos hablando antes de las cuales son presos nuestros hijos y que no mueven el trasero 500 calorías pudiéramos decir la cantidad de horas que antes se movían jugando en el patio y que ahora están agarrados a las tics eso se llama educación para la salud y no solamente terminar diciendo que me parece que es una gran responsabilidad de las televisiones públicas de los medios de comunicación públicos radios y televisiones que tienen que afrontar esto que estamos diciendo aquí porque alguien tiene que explicarle a la población y yo que llevo tantos años en los medios de comunicación tengo que defender que la información es influencia y que cuando hay un comunicador capaz de transmitir credibilidad puede conseguir a esa población que modifique sus hábitos porque si no tendremos que recordar que todo lo saludable está menos rico que lo que engorda lo que engorda es lo que está más la palatabilidad que es el truco que hacen las empresas muy bien y las televisiones privadas me imagino bueno yo perdona solamente he dicho las televisiones públicas porque son y las radio públicas las que pagamos con los impuestos ojalá que las televisiones privadas firmaran ese convenio y ese pacto de enseñar a la gente a vivir saludablemente bueno yo quería hablar abrir esa parte del debate y os agradezco a los tres es interesante que personas que ven el sector desde prismas diferentes públicos, privados etcétera cuando hablamos de prevención empieza a sentirse la misma longitud de onda y quizá es en algunos de esos terrenos donde hay más pacto de estado posible que cuando hablamos de las estructuras y de las cosas que hacemos en lo que es la medicina si queréis entonces igual hay un simplemente hay que llevar el pacto o los pactos al mundo donde estamos todos de acuerdo que hay que hacer también con los ciudadanos la otra razón de estar pasando parte del tiempo en esta parte más de prevención es que no es real que estemos todos aquí hablando de la sostenibilidad del sistema de cómo somos eficientes de qué valor añade clínico que esté la gente gestionando lo mejor posible y mientras tanto hay una máquina produciendo la obesidad y los problemas que hemos estado hablando entonces no tiene ningún sentido que estemos intentando manejar la sostenibilidad de algo cuando hay algo que nos está haciendo perfectamente insostenibles y que no es sólo la demografía es algo porque sólo la demografía es muy difícil trabajar pero sobre lo agroalimentario y las demás sí es posible trabajar entonces hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos pero no estamos controlando o no estamos haciendo algo con las cosas que sí controlamos no estamos haciendo algo CC por Antarctica Films Argentina